hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alan abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo un smoothie que está genial está fantástico para que especialmente para aquellas personas que siempre se están cuidando con la dieta ok es un smoothie de coco y mango está genial se lo recomiendo bueno amigos y aprovechando este videito hoy les quiero recomendar una persona que siempre me está apoyando muchísimo en mi canal y es fanática de mis hubo y realmente se ha beneficiado mucho ella se llama bueno el canal de ella se llama anas cake y comidas peruanas y más ok por aquí les estaré dejando una tarjeta o en el canal la cajita de descripción les estaré dejando su canal así que apóyenla ya que ella tiene un canal también de comida y de decoraciones de cake y es una persona súper súper amable y sencilla ok se la recomiendo muchísimo así que sigamos con él es morir estaré usando ralladura de coco leche de coco una manzana un mango poquito de hielo y un poquito de azúcar pues mezclemos a ver qué tal queda y Gracias por ver el video. 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 Pues probemos a ver que tal. Wow, está divino, está fantástico. La manzana le da un gusto realmente particular. Así que aquí lo tienen amigos. Bueno amigos, si les gustó el video no olviden de compartirlo y denle like. Y si tienen alguna duda o pregunta, simplemente déjamelo saber, ¿ok? Pues así es como queda nuestro smoothie. Sinceramente se los recomiendo y lo quiero.